¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un vídeo que os gusta mucho que es de chorro y compras de primar. También estuve en Ikea que compré dos o tres cositas y de casualidad vi una tienda Tiger y también tres y piqué con un par de cositas. Le gustó mucho esta camiseta, así muy de color inchi, de lo poco que vamos a la playa pues siempre vamos de oscuro, entonces dice pues mira, esta camiseta va a la playa, pero vamos, os digo yo que esta camiseta se tira en el armario a 5 años y no se la pone y le costó 10 euros. La siguiente camiseta que sale por aquí es esta así, estilo militar, esto es muy de él, muy rollo militar, por delante es más cortita y por detrás es un poquito más larguita. Así está muy chula y también le costó 10 euros. Bueno, se cogió también dos paquetes de estos de carzoncillos, también negro y gris militar, le gustaron mucho. Trae dos negros con los filitos militares y uno militar con el filito negro. Salían 9 euros y este estaba con descuento a 8 y este 9 euros porque no tenía la etiqueta de atrás, que vaya tontería. Y ahora paso a mostraros las cuatro tonterías que yo cogí. Lo primero que sale por aquí es esta piña tan bonita, es dorada, es una vela, que huele a piña, huele como a piña colada, piña con coco y súper bien. Y tengo una anécdota sobre esta piña que resulta que cuando fuimos a pagar, pues la muchacha yo no sé por qué, porque el precio lo tiene aquí abajo, pues empecé a quitar la piña así, así, así. Ya veis que si lo intentáis, pues no se puede, ¿no? Y cuando la consiguió sacar, pues esto se le cayó, pum, 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 que yo no le dije nada ni nada, ¿no? Simplemente pregunté que si se había roto porque cogió corriendo y aparte estaba tan nerviosa que la estaba metiendo al revés, le tuve que decir que era al revés. Y le pregunté eso, que digo, está rota, pero en plan, por si estaba rota, pues para coger otra. Y no me contestó muy bien, la verdad. No, no se me ha llegado a caer, como no se te va a llegar a caer, si estoy yo delante y Marcelo y eso sonó, pum, 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 que se te cayó, pero bueno. Me la metió en la bolsa y yo me quedé callada, pero vamos, que en cuantito que, o sea, que iban dando, la estuve mirando y no está rota. Pero yo qué sé, si no quieres trabajar un sábado por la tarde en verano, pues no busqué trabajo. Lo siguiente que sale por aquí es este tarrito de perfume, así, es como un colgante, que yo lo quiero para cuando quito esta cortina de aquí detrás. Ahí justo cuando termina, digamos, lo que es la parte del tocador, tengo un ganchito. Ibai, me hizo mucha gracia porque yo soy muy de estos tarros. Normalmente yo no suelo comprar cartelitos de estos, principalmente porque es que no tampoco tengo donde colgarlos, pero lo vi, me gustó y pensé en eso de ahí. Thank goodness, I'm fabulous, darling. Su precio es de 1,50€. Lo siguiente que saco por aquí es esta velita, así, como en esta copa, que me llamó mucho la atención. Todas estas cositas que yo voy comprando también las quiero para hacer, digamos, los fondos de las fotitos que os hago de Instagram. Esto huele súper bien, tiene un precio de 3€. Lo siguiente que compré fue esta velita. La verdad que cuando la olía y impriman, no sé por qué me gustó más que cuando la huelo ahora, pero vamos, estas velitas normalmente cuando las enciende, pues, no echan ese olor, ¿no? Lo siguiente que sale por aquí son estos zapatos. A ver, son unos zapatos normales y corrientes, así, digamos, de otoño-invierno. No son muy altos, digamos que son de media cuñita, que es como yo lo quiero. Negros normalitos, ¿para qué? Pues, para buscar trabajo, para ir al médico, para lo que sea, para no ir, digamos, tan excesivamente arreglada y con un pedazo de plataforma que no veas, pues, lo típico cuando vas al médico, lo que sea, que tienes que aparcar coches en un sitio y te la tienes que dejar hasta de andar, pues, y arreglada pero cómoda, ¿no? Y estas, pues, tienen la altura perfecta y son unos zapatos normales sin más. Esto, digo, esto es un zapato de diario y tiene un precio de 14€. Vení a comprar un paquetito de estos de caramelo de polo, que trae 4, porque como siempre estamos en mi casa con la garrapera y todo eso, y esto es uno de los caramelitos que más me gusta. Después de la zona de belleza me cogí este barrito de labios que cuesta 2€, que es como un marrón mate, que más que nada cogí porque ponía que era mate. Y ya sabéis que yo soy fanática de los mates. Es ese colorcito de ahí. Huele como si fuera chocolate. Esto de mate tiene más bien poco, vamos a dejar que se seque, pero en principio parece una barra de labios normal y corriente. Lo siguiente es un pincel de abanico, que la verdad que a mí me gusta mucho para los iluminadores, aunque aquí para los vídeos me estoy manejando muy bien con este de Real Technique. Pero me gustan, yo en las mantas mías de cuando voy a maquillar, los iluminadores siempre los he hecho con este tipo de pinceles. Cuesta 2,50€ y la verdad que yo es la primera vez que los he visto en el primar. También vi un... Vi que habían traído como tres diferentes nuevos. Habían traído este. Y como dos estilos kabuki, una enorme y otra pequeñita, seguro que es para el bolso. Y bueno, mirad, es así y para el iluminador. Yo la verdad que del primar tengo la otra que es la de colorete. Esta de aquí y no me ha salido mal, al contrario, me gusta como me reparte el colorete cuando quiero tener un look más natural y sencillo. Y bueno, la vi y me gustó mucho y habrá que probarla a ver qué tal nos dejan los iluminadores. Y por último, cogí esto de aquí, una varita con un pompón en el extremo. Dos botecitos de purpurina. Cuesta 4€. Juga con mi hermana, porque como le llaman tanto las cosas brillantes y todo eso a la atención. Un pomponcito de aquí que parece una piruleta. Y te trae dos, mirad, dos tarritos de purpurina. Hay que, voy a aprovechar este vídeo para no aturullaros más. En Ikea compré básicamente cosas para la cocina. Esta vela, que es manzana verde, que me gusta mucho. Y es de las pocas que cuando la enciende pues huele bastante. Compré otro igual que esta, pero de vainilla, que la tengo ahora mismo puesta en la chimenea. Y después compré este pack, este pack. Que viene súper bonito. Que trae tres. Son rosas, pero es que chicas, esto huele. Ya os digo, es que no os podéis confundir si vais a Ikea. Es un paquete así largo de tres. Este dibujito así tan característico que como si fuera de flores así. Como si fuera como encaje. Y huele súper bien. Esta no es la típica que hay que pone que huele a maquillaje, no. Esta viene en tres y huele súper bien. Y por último en Ikea compré la famosa alfombra esta de pelo sintético. Que cuesta nueve euros. Que es para el fondo de las fotitos de Instagram. Y para invierno lo quiero poner pues de fondo en lo que es mi silla. Y ya por último pasamos a Tiger. Que fueron dos tonterías. Lo primero que compré fue así esta jarra. Porque yo a Marcelo la había comprado una del Carrefour. Pero yo patosa de mí, pues lavándola. Partió y encima se le perdió esta gomita de aquí. Como teníamos dos, pues yo le di la mía digamos. Pero se había perdido la gomita esta de aquí. Se salía el líquido. Así que cuando la estáis fregando tened cuidado. Porque es que esto se sale y no os dais cuenta. Y bueno esto me ha costado tres euros me parece. Y ya pues él tiene su jarrita. Porque lo que es el dibujo a él le da igual. La siguiente cosa que compré en Tiger fue esta bolsita de caramelo. Que ya sabéis que me gusta mucho. Y yo la quiero para rellenar el tarrito. Que ya sabéis que yo lo hice expresamente para los caramelos. Todavía tengo de la otra vez. Porque es que con tantos calores no me apetece de vez en cuando. Pues me tomo uno y ya está. Por último. Yo que sé en qué estaba pensando. Que vi esto. Me hizo gracia. Y además se lo había visto otra compañera. Que había puesto aquí pues cositas que quería acabar. Y todo eso. Y aparte que para las fotitos de Instagram. Pues creo que va a estar gracioso. Y esto creo que me costó tres euros. Tres euros hechos creo. Los caramelos dos euros. Y la tacita tres. Si tú querías. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado esta chorricompris. Un poquito variada. Muchísimas gracias a todos y a todas por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Chao. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!